De la misma manera que yo no logro, invirtiendo este proceso, ah, pegué estos cuerpos, llegué a una temperatura final intermedia. Si los despego, o sea, hago lo contrario, a lo mejor evolucionan en este sentido. No. El primer principio no dice nada, es mudo. El primer principio acá dice, el calor que salió de T1 y llegó a T2, es tal que la energía se conserva. Pero yo despegando esto, no logro que T1, que este cuerpo se caliente y que este cuerpo se enfríe. No logro sacar calor del cuerpo que estaba frío y pasar calor al cuerpo que estaba caliente. O sea, hay reversibilidades e irreversibilidades que son propias de los procesos y no necesariamente dependen de la lentitud con la que los haga. Muy bien. Precisado eso... ¿Sí? ¿Cómo? Perdón, en los procesos... Disculpa, en los procesos... ¿Y reversibles no se pierde en el tiempo? Puedo no perderla. Evidentemente, si la pierdo, eso es naturalmente irreversible. Por ejemplo, si hay fricción, si yo froto una cosa y hay fricción, va a haber calor disipado. Si hay calor disipado y el sistema perdió energía, que yo no puedo volver a incorporar, mal voy a poder volver a la situación inicial. Es como cuando pierdes masa. Yo tengo un globo. ¿Sí? A una cierta presión, volumen y temperatura. Le dejo salir aire. El globo se va a enfriar. Pero por más que yo lo caliente otra vez, no puedo volver a la situación original. Porque hay menos boles de los que había. Y las condiciones termodinámicas son otras. Entonces, cuando hay pérdida de energía, es naturalmente irreversible. ¿De acuerdo? Ok. Quiero decir, pérdida de energía en el sentido que el primer principio de la termodinámica deje de cumplirse. El sistema la perdió. ¿Sí? Bien. Vamos a ver ahora, una vez que tenemos una idea ya de la reversibilidad e irreversibilidad, un proceso importante y referencial que se llama el ciclo de Carnot. Carnot era un ingeniero francés que trabajaba con máquinas térmicas. Todo esto es posterior a la revolución industrial. Ya se sabía que se podía convertir el calor en trabajo mecánico a través de una máquina térmica que transformaba calor en trabajo mecánico y entonces se trabajaba en tratar de mejorar lo que ahora voy a definir que es la eficiencia de las máquinas. El ciclo de Carnot es un proceso cíclico, como su nombre lo indica, en el cual una sustancia de gas trabaja con un ciclo, como se muestra en la figura, formado por dos isotermas y dos adiabáticas. O sea, esto es un isoterma a temperatura T1, esta es un isoterma a temperatura más baja T2. El sistema evoluciona desde aquí, desde un estado 1, a lo largo de una isoterma pasa a un estado 2, de ahí a un estado 3, de ahí a un estado... Prefiero llamarlo con letras para no confundir con una nomenclatura habitual. Disculpen. Y el sistema se puede recorrer en este sentido. Esto es una expansión adiabática. Hay un gas que es el que está trabajando, metido dentro de un cilindro, a lo largo de la expansión isotérmica a temperatura T1. El gas realiza trabajo porque ingresa calor, lo convierte íntegramente en trabajo. No hay variación de energía interna. De B a C no entra ni sale calor, porque es una adiabática. El sistema sigue trabajando a expensas de energía interna. ¿Qué hace? Se enfría. En la parte C, D, el gas es comprimido, es comprimido, se trabaja sobre el gas, ¿verdad? Se trabaja sobre el gas, o sea, se incorpora trabajo mecánico, se incorpora trabajo, se realiza trabajo mecánico negativo con ingreso de calor, y hay una compresión isotérmica a expensas de energía interna. Eso se llama un ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot tiene la particularidad que trabaja entre dos adiabáticas, dos isotermas, aquí ingresa una cantidad de calor Q sub 1. Durante el ciclo se realiza todo este trabajo mecánico, y hay una cantidad de calor Q sub 2 que sale del sistema en la comprensión isotérmica a menor temperatura. ¿Qué dice el primer principio de la termodinámica? El primer principio dice que la cantidad de calor neta que entra es igual al cambio de energía interna más el trabajo que se realiza. Pero como es una evolución cíclica que sale de un punto y vuelve al mismo punto, necesariamente esto es cero. porque la energía interna es una función de estado. Si sale de un estado y vuelve al mismo estado, no va a haber variación de energía interna. Ella es función de estado. Muy bien, entonces el calor que entra, el trabajo realizado y el calor que sale del sistema tiene que cumplir esta igualdad. Q sub 1 más menos Q sub 2 que es el que sale es igual al trabajo total realizado. Eso se llama una máquina térmica. Como todas las máquinas es cíclica. Importa que vuelva al punto inicial para volver a continuar otro ciclo y que pase lo que a mí me interesa. ¿Qué está pasando? Está pasando que el calor que le fue incorporado se convierte en trabajo mecánico una parte y otra parte es eyectado del sistema a una temperatura menor. Hay una cantidad de calor Q1 que ingresa en la expansión isotérmica y se convierte en trabajo y hay una cantidad de calor Q sub 2 que sale del sistema que pierde se realiza trabajo sobre el sistema y hay una cantidad de calor que sale a otra temperatura inferior. Conclusión metí calor y al cabo de un ciclo obtuve una cierta cantidad de trabajo y este calor fue a una fuente térmica a una temperatura inferior. Está bien, es buena la máquina térmica porque toma calor de un combustible lo que yo queme leña caliento agua tengo agua caliente a cierta temperatura saco calor hago trabajar la máquina pero la máquina después que completa el ciclo parte del calor lo entrega a una fuente térmica con una temperatura menor. Una fuente térmica es un reservorio de calor que le puede entrar o salir todo el calor que yo quiera y la temperatura no cambia. básicamente es un sistema con una masa grande ¿verdad? Es como como si dijéramos el mar bueno yo puedo meter ahí calorías y calorías y calorías que no voy a aumentar la temperatura del agua porque tiene una masa una inercia enorme. Muy bien entonces estamos bien eso es una máquina térmica pero cualquier ingeniero Carnot era un buen ingeniero pensó ¿por qué tengo que desaprovechar esto? Si a mí el calor me cuesta bueno me cuesta leña para calentar agua me cuesta carbón para calentar agua me cuesta gasolina poco pero me cuesta gasolina para hacerla explotar y que funcione el motor si yo pudiera convertir todo el calor en trabajo la eficiencia sería mayor acabo de pronunciar la palabra eficiencia la palabra eficiencia de la máquina es ¿qué me da dividido qué le pongo? esa es la eficiencia a mí me gustaría que esa eficiencia fuera lo mayor posible o sea que este W que es Q1 menos Q2 dividido Q1 fuera la más grande posible ¿sí? un segundo ya te escucho déjame escribir esto bien ¿perdón? ¿eso qué? a eso voy a eso voy ok y una ligera simplificación dice que esto es 1 menos Q2 sobre Q1 ok uno de los problemas con los cuales me voy a encontrar es que esa eficiencia evidentemente es menor que 1 esta cantidad Q2 al signo negativo se lo puse es un módulo es la cantidad de calor que sale del proceso cuando completó el ciclo entonces esto es menor que 1 y uno no puede hacer que sea 1 esta máquina de Carnot se puede hacer funcionar al revés puesto que es reversible la máquina de Carnot es una máquina que funciona entre dos temperaturas en un sentido o en el otro puesto que es reversible yo puedo invertir el sentido de la máquina con lo cual qué pasaría vamos a ver la máquina de Carnot como máquina térmica es una cosa que toma de una fuente térmica temperatura T1 una cantidad de calor Q1 la máquina funciona cíclicamente realiza una cierta cantidad de trabajo y entrega a una temperatura T2 menor una cantidad de calor Q2 esta es la disposición habitual para dibujar una máquina térmica que opera entre dos fuentes térmicas que están a temperatura T1 y T2 de las cuales es extraída la cantidad de calor que va a ingresar al sistema que va a progresar la de Carnot a través de dos isotermas y dos adiabáticas otra progresará de otra manera pero la dibujo como circular porque es cíclica realiza trabajo mecánico y parte del calor que ingresa se entrega a una temperatura menor esa máquina térmica se puede hacer funcionar al revés o sea se puede hacer que funcionando entre la temperatura T1 y la temperatura T2 esa máquina térmica tome una cierta cantidad de calor Q2 de la fuente a temperatura más baja se le meta trabajo obviamente porque si recorro el ciclo en el sentido inverso este trabajo generado por la máquina va a ser negativo o sea si lo recorro en este sentido el trabajo positivo a temperatura menor va a ser menor que el trabajo negativo a temperatura superior quiere decir que el trabajo total realizado siempre el área del ciclo en el caso que se recorre en el sentido inverso va a ser negativo que quiere decir que está entrando trabajo a la máquina y que de la máquina sale una cantidad de calor Q1 que va a la fuente que está a temperatura superior el primer principio dice acá que Q1 es igual a W más Q2 y el primer principio acá dice que Q1 es igual a W más perdón conservación eh Q1 sí está bien lo que entra lo recupero parte en trabajo y parte en calor que se me va aquí el calor que ingresa más W Q2 más W igual Q1 visto desde otro punto de vista la máquina toma calor de una fuente fría yo le meto trabajo mecánico y la máquina transfiere una cantidad de calor mayor que la que extraje a la fuente caliente eso se llama una máquina frigorífica toma calor de la fuente fría se trabaja sobre ella entrega calor a la fuente caliente esto se llama una máquina térmica toma energía a una cierta temperatura convierte una parte en trabajo mecánico y otra parte la devuelve a una temperatura menor este es el motor a explosión toma energía energía de una fuente que suministra calor a una temperatura alta la explosión de la mezcla de aire con gasolina convierte eso en trabajo mecánico y parte del calor sale por el escape la temperatura de los gases del escape y van a un sistema el ambiente que tiene una temperatura menor a la temperatura a la cual se produce la explosión lo contrario es la máquina frigorífica y la máquina de Carnot puede trabajar como máquina térmica o como máquina frigorífica ¿por qué? porque es reversible se la puede hacer trabajar de una u otra manera entonces ahora vamos a calcular cuánto vale la eficiencia de la máquina de Carnot bueno ahora tengo que hacer algunas cuentas vamos a ver vamos a recorrer el ciclo de Canot si salgo de A a B y evoluciona sobre una isoterma quiere decir que la temperatura se mantiene constante quiere decir que P sub A V sub A es igual a P sub B V sub B bueno porque el producto de presión por volumen para un gas ideal es el número de moles por R por la temperatura en A y esto es el producto de la presión por el volumen va a ser el número de moles por R por la temperatura en el estado B que es la misma que la de A puesto que voy por un isoterma quiere decir que el producto de la presión por el volumen se mantiene constante en la primera isoterma luego tomo recorro la primera diabática en la primera diabática P sub B por V sub B a la gama gama ¿qué era? no no es el gama no es el calor específico ¿la? la razón el cociente ¿de qué? Cp sobre Cb el calor específico a presión constante sobre el calor específico a volumen constante gama que es propio de ese gas tengo un gama si es monoatómico tengo un gama si es diatómico ok como es una diabática Pb por V sub B a la gama tiene que ser P sub C por V sub C a la gama vamos vamos ahora con esta isotérmica con esta isoterma perdón P sub C por V sub C tiene que ser igual a P sub D por V sub D porque voy por un isoterma y acá vuelvo a ir otra vez por una diabática o sea que P sub D por V sub D a la gama tiene que ser igual a P sub A por V sub A a la gama bueno bueno ok entonces ahora me vengo para acá voy a multiplicar esto por esto por esto por esto y eso tiene que ser igual a esto por esto por esto por esto entonces P sub A por V sub A por P sub B por V sub B a la gama por P sub C por V sub C por P sub D por V sub D a la gama tiene que ser igual a P sub B por V sub B por P sub C por V sub C a la gama uy P sub D por V sub D por a ver si lo meto ahí chiquitito P sub A V sub A a la gama ok bueno entonces aquí hay cosas que se va esto se va con esto esto se va con esto ay que divertido se pone P sub C se va con P sub C y P sub D esta se va con esta bueno quiere decir que V sub B sobre a la gama sobre V sub B acá quiere decir que V sub B a la gama menos uno y esto se va con esto ah no un momento V sub B si está bien esto se va con esto y este P sub C no se fue y por qué no está este se tiene que ir ay por qué no me dijeron se va con este ok entonces V sub B a la gama menos uno ajá y acá tengo V sub D a la gama y aquí V sub D entonces por V sub D a la gama menos uno V sub B ajá con este V sub B que está acá muy bien se fue tiene que ser igual a V sub C a la gama menos uno por por V sub A este dividido este ok bueno pero si tengo todo elevado a la gama menos uno quiere decir que las bases son iguales V sub B por V sub D tiene que ser igual a V sub C por V sub A ok a eso quería llegar y todavía quiero escribir algo V sub B sobre V sub A esto lo paso para acá igual a V sub C sobre V sub D ok muy bien ciclo de Carnot se tiene que cumplir esto dados los puntos los vértices de las variables termodinámicas para ese ciclo de Carnot muy bien entonces ahora le quiero calcular la eficiencia al ciclo de Carnot o sea le quiero calcular Q sub 2 sobre Q sub 1 vamos a ver cuánto vale Q sub 1 Q sub 1 es la cantidad de calor que entra en la isoterma que pasa entonces en la isoterma en la isoterma la cantidad de calor que entra es igual perdón borré el primer principio bueno aquí lo tengo está ahí está ahí está ahí la cantidad de calor que entra se transforma íntegramente en trabajo es una evolución isotérmica entra energía térmica esa energía térmica se utiliza en expansión del gas o sea el gas no cambia su temperatura su estado de agitación interno es el mismo entonces el calor que entra es el trabajo que realiza en la isoterma AB y ese trabajo cuánto vale ese trabajo es la integral de P diferencial V a lo largo de un isoterma a lo largo de un isoterma ese trabajo desde A hasta B vale la presión es NRT sobre V diferencial de V muy bien quiere decir que la cantidad de calor que entra en función de los estados termodinámicos es el número de moles va por un isoterma quiere decir que la temperatura se mantiene constante NRT sale fuera de la integral la integral de diferencial V sobre V desde V sub A hasta V sub B es igual a NRT por el T1 es esta es T1 es la isoterma de A a B es lo que yo llamé la temperatura T1 la del foco superior T1 entonces esto es NRT1 por el logaritmo de V sub B sobre V sub A muy bien y Q sub 2 siguiendo el razonamiento va a ser igual a NRT sub 2 por el logaritmo de V sub D sobre V sub C que es lo mismo que decir menos NRT sub 2 logaritmo de V sub C si invierto aquí cambio el signo de V sub C sobre V sub D ok pero resulta que V sub B sobre V sub A en el ciclo de Carnot es igual a V sub C sobre V sub D que esto es igual a esto quiere decir que Q sub 1 que Q sub 1 sobre el módulo de Q sub 2 voy a tomar el módulo que no tiene en cuenta este signo como este logaritmo es igual es igual a este puesto que BC sobre V D es igual a V sub B sobre V sub A en R se va en R se va me queda T1 sobre T2 quiere decir que la eficiencia de una máquina de Carnot yo se va en R se va y se va se va en R o en R Gracias.